El amor familiar es el mejor regalo para esta Navidad. Porque es el momento de la paz y la reconciliación. Que la luz del espíritu de la Navidad brille en sus hogares. Porque es el momento de compartir regalos. Y muchas sonrisas. ¡Feliz Navidad y próspero año 2017! ¡Feliz Navidad y próspero año 2017!